Vamos a grabar un choque La basura, basura con libre, puta sabana La basura, basura con libre, no se pide el pecho La basura, basura con libre, no se pide el pecho La basura, basura con libre, no se pide el pecho Señor bendito La basura, basura con libre, no se pide el pecho La basura, basura con libre, no se pide el pecho La basura, basura con libre, no se pide el pecho ¡Copien señores que esto está jodido por acá en el LMO señores! ¡Para que copien señores! ¡No vayan a subir por acá que por acá se quedan! ¡Copien el LMO esto como está! ¡Vean! Esto como está por acá subiendo hacia San Cristóbal señores ¡Para que copien ahí! ¡Se salió el río de acá arriba señores! ¡Está hasta un caos señores en el LMO! ¡Para que copien ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!